...gracias, mentirio, sola, porque me acompañan... ...de ellos, señores, ahí está emisionado el António Horedo... ...y este viene desde el Gracias de la Fortuna... ...y lugar de una cena Pedrino Sábio... ...y el António Horedo... ...también de la fórmula, conmigo, conmigo... ...como mirá, conmigo a salir... ...también de esto, qué láctima... ...dejan darle un aplauso al nombre de la Fortuna. ¡Gracias! ¡Gracias!